Avanzamos, esto dice y se llama, y es la vieja y esto dice La vieja y esto dice, la vieja y esto dice, la vieja y esto dice La tenía una chiva flasha y por fracas la maté, dice que 14 pesos lo demás lo traje ¡Me, me, me! ¡Ahi te voy! ¡Mierda! ¡Zapateles! ¡Ay! La vieja y esto dice, la vieja y esto dice, la vieja y esto dice Que te va a embarrar el señor La vieja que yo conocía debajo de la jamón burroquería Es que la vieja que yo conocía debajo de la jamón burroquería Es que la vieja que yo conocía debajo de la jamón burroquería Yo tengo una burra muy orejona y tiene la reina en tu llaman Y tiene la misa mirada que a veces rebunda igualito que tú Y tiene la misa mirada que a veces rebunda igualito que tú Y que tú, igualita, burra, mendiga, burra Una vieja que yo conocía debajo de la jamón burroquería Una vez que la vieja rezaba el marrano gritaba y así le decía Una vieja que yo conocía debajo de la jamón burroquería Una vez que la vieja rezaba el marrano gritaba y así le decía Y baila el lechicho ¡Échalo! 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 Y suena la botina, compadre Suena y suena Recalcionate Vamos a bailar en esta noche, compadre Giro Gorion, Kamaulipan Suena palo guapango de Ramones a Linares De Reinosata, San Pa Y suena Y suena Y suena Que nos estará gozando Que es en ese tamborazo Al ritmo de este guapando De las piedras sale hombre Palabra que no gozando Y suena el beso de oro posto No más para quinearlo Por mi sombra no era mal Seguro soy Edobardo Y suena ese tamborazo Al ritmo de este guapando Suena y suena ¡Rrrrrrrrr! ¡Qué dice papá de suena! Los he visto taconeando ¡Taconeando de compadre! El ritmo de este guapando Tanto tranca Y un atajo de becerras Por ahí se oye lo ladrido El perro que las pasea Porque las tengo y gorda Ni flaca ni quien los quiera ¡Así se ve a compadre! ¡Qué dice papá de suena! Y suena el beso de oro posto No más para quinearlo Por mi sombra no era mal Seguro soy Edobardo Y suena ese tamborazo Al ritmo de este guapando Y avanzamos, avanzamos En este lugar, compadre Continuamos con nosotros Los guapangos sincónicos De los guapangos Que caracteriza el grupo Reganación Norteña Que lo pueden encontrar En todas las plataformas digitales ¡Compadre! Esto dice y se llama Y es el coyote Y es su hija ¡Hola! Sorpresa llegó el coyote Sorpresa llegó el coyote Cuando llego al bailero Quiero robarse mis pollas Quiero robarse mis pollas Pero yo llegué primero Sorpresa llegó el coyote Tengo una gallina vara Tengo una gallina vara Que se abraza doble De tanto estar en el nido De tanto estar en el nido Tiene su colita suelta Tengo una gallina vara Y soy de Reino Santa Molina De Reino Santa Molina Señores, traigo un saludo Soy puro tamolipeco Soy puro tamolipeco Primo hermano del Perú De Reino Santa Molina Hasta Reino Santa Molina Se va ¡Vámonos vuelando compadre! Y ese brito machín ¡Hola, hola, 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 compadrito! ¡Vámonos vuelando compadre! Gracias por ver el video